Es como si acabo de saltar y estoy en el aire. Estoy en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. Y ahora caigo en un chaturón y mis escapodas hacen qué? Y ahora mis pies. Mis piernas nunca, nunca tocan el suelo. Y protracciono otra vez.